Ya prácticamente arrancaron las vacaciones de verano. Si usted piensa salir de casa, tome mucha atención a la siguiente información y precauciones, porque justo en esta temporada incrementan, de acuerdo a las estadísticas oficiales de las autoridades, los robos en viviendas. Laura Casillas con los detalles. Las vacaciones de verano han comenzado y quienes se disponen a salir de casa deben tener en cuenta la amenaza de los delincuentes. El robo a casa habitación es un delito estacional, que generalmente cuando salimos de vacaciones aumenta en una proporción de un 10 hasta un 20%. Para no ser víctimas, es importante ser precavidos con la información que hacemos pública. Toda la información que compartimos en redes sociales. De manera permanente estamos subiendo información cuando nos vamos de vacaciones, de dónde nos encontramos, cuántos días vamos a estar fuera, incluso la playa o el destino turístico al que estamos arribando. Y no tenemos la precaución de cerrar estas redes sociales, lo que hace que los delincuentes también se encuentren en internet y por esa razón puedan obtener información de primera mano. Expertos aseguran que no es recomendable dejar luces o aparatos electrónicos encendidos. Que no se dejen ningún aparato programado con la intención de engañar al delincuente que roba en casa habitación. No solo no los engañamos, sino que le damos toda la seguridad de que no nos encontramos y pueden ellos cometer este delito en contra de nosotros. También es importante revisar chapas y puertas. Que la correspondencia sea recogida por un vecino o un familiar de confianza. Y si existe la posibilidad de dejar las llaves, pedirles que revisen al menos una vez al día la casa y se cercioren que todo está en orden. Además, si se tiene la posibilidad económica, recomiendan la colocación de alarmas o cámaras de seguridad. La tecnología existe, pero ya no es una tecnología cara. Lo que tenemos ahora son muchas opciones para tener cámaras de seguridad, para tener otros dispositivos en las cerraduras, pero lo más importante es la previsión. Laura Casillas, Azteca Noticias.